El primer día de actividad de esta Administración 2015-2018, sean todos bienvenidos. Esta es una reunión en la que se va a llevar a cabo la presentación de funcionarios, de nuestro presidente, de nuestros regidores, de nuestro síndico y cada uno de los directores que estarán entrando en función a partir del día de hoy. Vamos a ceder el uso de la voz a nuestro presidente, José Luis Amezcua Arias. Muy buenos días, bienvenido a todos ustedes. La verdad es un gusto estar aquí en el primer día de actividades de esta nueva Administración con un gran reto. Ustedes saben todo lo que se enfrenta dentro de las Administraciones y el día de hoy venimos con todo el equipo que ahorita se los vamos a presentar. Quizá un poco tardadito, pero yo creo que vale la pena que cada uno de ustedes conozcan todos los funcionarios que van a integrar esta nueva Administración. Pero más que nada, yo quisiera el día de hoy pedirles que hagamos ese gran equipo, ese equipo que merece la ciudadanía que tengamos dentro de la Administración. que más que una relación de trabajo, tengamos una relación de amistad. Muchos de ustedes ya los conocen. Saben que somos gente de diálogo, gente que nos gusta convivir con nuestros trabajadores, gente que nos gusta hacer las cosas bien. Y que yo estoy seguro que ustedes tienen esa capacidad. Yo estoy seguro que ustedes van a echarle todas las ganas conjuntamente con nosotros. Y eso es lo que quiero pedirles hoy. Que hagan un gran equipo con sus directores. Que se conjunten en ese trabajo que debemos hacer para todos los tamazolenses. La gente espera mucho de este equipo de trabajo. Y eso solo lo podemos lograr con ustedes. Porque ustedes son los que dan la cara a la ciudadanía. Y es ahí donde les pedimos todo su apoyo. Nosotros vamos a estar muy cerca de ustedes. Nosotros vamos a estar muy cerca de sus necesidades, muy al pendiente de esas necesidades que ustedes tengan en cada departamento. Cualquier situación que se genere, cualquier duda, trátenla con su director con toda la confianza. Yo estaré muy al pendiente de todo eso. Y de verdad, les pido que a partir de hoy, renovemos esas ganas de servirle a Tamazula. Renovemos ese esfuerzo que día a día ustedes han tenido que hacer aquí en estas administraciones. Hoy, eso es lo que venimos a pedirles. Que nos ayuden en eso. Y aquí vamos a estar, con las puertas abiertas para trabajar con ustedes. Con reuniones muy seguido, con cada departamento, con cada director. Tenemos reuniones periódicas con los directores que ya están programadas. Pero así como tendremos reuniones con los directores, tendremos reuniones con los trabajadores también. Entonces, muchachos, pues muchas gracias, de verdad, por todas las muestras de apoyo que me han mostrado muchos de los trabajadores que aquí se encuentran. Y pasamos a que cada uno de los directores se presente. Quizás es un poco tardadito, pero yo creo que vale la pena que los conozcan. Para que sepan quién va a estar en cada área y quién es el que va a estar en su oficina. Vamos a pedirle al maestro de ceremonias que los vaya nombrando y aplaudimos al final, ¿le parece? Jocelyn Chávez Espinosa, Secretaria Particular de Presidencia. Jorge Luis Ramos Llamas, Secretario Particular de Presidencia. José Ángel Arias Arriaga, Chofer de Presidencia. Los regidores, tenemos a Sofía Álvarez. Tenemos a José Ángel Serrano Sandoval. Y como síndico, la licenciada Liliana Ramírez. Roberto Salvador Magaña Gil, Jefe de Unidad de Bomberos. A Jorge Samaniego, Él es Director de Protección Civil. Alfonso Campos Gaspar, Jefe de Reglamentos. Gerardo Guzmán, Director de Hacienda Municipal. Conrado, Director de Sistemas, quien ya se presentó. Roberto Valencia Rodríguez, Director de Catastro. Miguel Ángel García Baltasar, Director de Contabilidad. Acandi Verduzco, Director de Estacionamientos. Miguel Ángel Maldonado Calderón, Oficial Mayor. Aliseo Anaya, es el Técnico Mecánico Electricista. José González Martínez, de Recursos Humanos. Francisco Javier Tomás Cortés, Inspector de Rastro. Pancho Martínez, Director de Comunicación Social. Adriana García Ramírez, Jefe de Canal 52. A Daniela Sánchez, Dirección de Obras Públicas. Roberto Javier Morales Valdés, Supervisor de Obras. Prudencio Díaz, Jefe de Maquinaria. Jesús Barrios, Director de Ramo 33. Misael Alejandro Guizar Contreras, Encargada de Contabilidad. Saray Alejandra García del Toro, Jefe de Proyectos. Director de Contraloría, Javier Hernández Hernández. Jefatura de Unidad de Transparencia, Roberto Magaña Ramírez. Director de Asistencia Social, Cintia Guadalupe Magaña. Sus auxiliares, Aide Araujo y Miriam Sánchez. Director de Deportes, José Basilio Reina Madriz. Jefe de Deportes, Pati Méndez. Director de Fomento a la Vivienda, César Nava Ochoa. Director de Atención Ciudadana, Rodolfo Pulido Valeriano. Auxiliar de Atención Ciudadana, María del Río. Director de Salud, Omar Cárdenas. Director de Cultura, Orlanda Olivo Ramírez. Director de Educación, Mario Ramírez. Director de Desarrollo Económico, Xochitl Díaz Torres. Jefe de Turismo, Rosalinda Pulido Cuevas. Fomento de Fomento Agropecuario, Francisco Javier Cedeño Cisneros. Promoción Económica, Edgar Mauricio Pérez González. Director de Seguridad Pública, que ya se presentó, Juan José Pérez de la Rosa. Subdirector Administrativo de Seguridad Pública, Sarai Estefanía Moncada. Director de Participación Ciudadana, Adriana Rodríguez Juárez. Director de Vehículos, Israel Arredondo Jiménez. Director de Rastro Municipal, Manuel Espinosa. Director de Alumbrado Público, Alfonso Jasso. Jefe de Cementerios, Juventino González Chávez. Auxiliar de Cementerios, Javier Sánchez González. Director de Aseo Público, Jorge Armando Barajas. Director de Parques y Jardines, Félix C. Jabarajas. Jefe de Viveros, Manuel Magallón Venegas. Auxiliar de Maquinaria, Josué González Guzmán. Director de Ecología, Alma Noemí Orozco García. Auxiliar de Parque, Calixto Quiroz Arceo. Subdirector de Obras Públicas, Edgar Alejandro Pérez Álvarez. Auxiliar de Canal 52, su servidor, Pedro Gil Pérez. Y Atención Ciudadana, Edith Cecilia Lepe Álvarez. Liliana del Sagrario Espinosa, Auxiliar de Promoción Económica. Y personal del DIF, que no se encuentran presentes. Están recibiendo. Cedemos el uso de la voz nuevamente a nuestro presidente, José Luis Amezcua. Bien, pues como ven, aquí ya presentamos la mayoría de los directores. Algunos andan ya, como el del rastro, ya andan trabajando, ya andan algunos en sus tareas propias del departamento. Entonces, nada más pedirles que hagamos ese gran equipo con estas personas. Tratamos de conjuntar los esfuerzos de mucha gente, de muchos grupos, de buscar equilibrios entre la población, para que aquí no nada más, como ven, hay gente inclusive de diferentes partidos políticos, tratando de que las cosas aquí en la presidencia puedan funcionar de la mejor manera. Nada más me resta agradecerles y decirles que en un momento más vamos a empezar ya con la entrega-recepción. Así que estarán yendo ahí a cada oficina, cada director, con la gente que son sus trabajadores para presentarse. Y ya en su momento nosotros estaremos pasando y haciendo reuniones con cada uno de ustedes, en cada departamento, en cada lugar, para ir viendo las necesidades, los detalles que haya en cada departamento, para poderlos escuchar y que ustedes puedan expresar sobre cómo, qué opinión tienen de sus directores. Entonces, muchachos, pues muchas gracias, les agradezco. Y yo les pido que nos vayamos a nuestras oficinas, vamos a empezar en estos momentos con la entrega-recepción. Muchas gracias a todos. Y por eso nos resta desearles éxito en el desempeño de sus labores y estamos a sus órdenes.